Hey, culebrero mayor, ¿vamos a trobar o qué? Arranque, jumalano, que a eso vinimos Sí, pero lo veo muy sonriente, muéstrame ese hueco, ese muequito Pal muequito, carechimba Bienvenido, culebrero, espero que yo le sirva Espero que yo también, arranque, pescarechimba Claro que yo ya arranque, quietico no se me mueva Si usted me viene a chimbiar, yo lo cojo de la cueva Venga, muéstrame ese mueco, y no se ponga agresivo ¿Quién no se va a poner bravo, con este gran mal parido? Ay, Dios mío Usted tan viejo y grosero, ay, qué palabras tan feas Deja de ser tan metido, o besa poco no rea Ay, gas Si es que tiene tanta piedra, ¿por qué no se muerde un codo? Cálmate, pescarechimba Deja de ser tan pirobo Ese viejito con ese mueco, mire lo que cosita más linda Pero al que venga a mamarme, gallo, le digo no se atacare chimba Ay, otra llichita, otra llichita, sí Otra llichita Otra llichita, sí, carechita, palichita Ya vas a venir a chimbiar, carechimba Ya me empezó a mirar feo, esa mirada me asusta ¿Vos qué te vas a asustar? Humala no jigüe muta Ya casi le da un ataque, lo veo que está temblando Así temblabas anoche, cuando te estaba clavando Pobrecito Usted como está de viejo, no se le puede parar Eso no decías anoche, cuando te puse a mamar Aume, deje de hablar tanta mierda, mejor chupes este cono O saliste más cacorro, que un puto marrano mono Que viejo este tan grosero, esa boca lo confirma Ahorita pues pa' la mierda, ya te gané care chimba Ese viejito con ese mueco, mirelo que cosita más linda Pero al que venga a mamarme, gallo, le digo no se atacare chimba Ahorita pues pa' la mierda, ya te gané care chimba